Hola, hola, mi linda gente, pues venimos con otro video, esperando que se encuentre bien ahí. Ajá, aquí estamos en otro video más. Hoy nos venimos para el río, ¿ah? Mire, Bobby Locanove. Ahí está, ve. Es que él cada año se baña por ojo, ahí está, ya. Hoy le tocaba. Oye, tocaba. ¿Y cómo andamos, pues? Por aquí, gracias a Dios, bien, aquí, demostrando aquí a los consultores, 100%, ahí, espero que les guste ahí a cada uno de los consultores y consultoras, y con los nuevos que se han entrado también, que se suscriban para que se les guste a los videos, si les gusta o no les gusta, ahí se dan comentarios. Sí, hoy los hemos venido, miren, hoy, hoy vamos acá, no sé para dónde, pero no se pierdan los videos, que llevamos rumbo para allá, no, miren, qué bonita esta naturaleza, miren, más con agua. Sí, pero ahorita está del lado del agua. Miren, ahí andan los pescaditas, panitas, miren. Nuestra estrellita, hombre. Vamos a ver si nos... Sí, seguimos. Ahí nos vamos bañadas de un solo, pero ahí vamos. Vamos a acostar. Ahí van niña Evelyn y estrellita, que andamos al 100%. ¿Ah? ¿Nos vamos a bañar? Pues sí. Ya va a ir de un solo bañado. Ajá. Como anda el jabón y ahí te lo más come. Baja, pero no se cayeron, miren. ¿O lo falto yo? Ah, pues sí. Mira esta bella naturaleza, ve. Chulada, dijo. Más que ya, como acá están a la orilla del río, están bien verdecitos los árboles. Mira, allá está un palo de mango, ve. No. Estos tienen ropa. Seguimos, dijo. Sí. Vamos a la playa, ve. Ah, aquí va. Para la playa venimos, va. Mira que hay arena, miren. Sí. Alpurgarcita de América en California. California. Carlos Lora, Yolanita allá. Y para todos los suscriptores que siempre los apoyan, muchísimas gracias. Para Mariposa también. Ajá. Así es, y a todos suscriptores y suscriptoras. Y ahí diciéndoles que compartan nuestros videos y que dejen la manito ahí siempre y su comentario y que compartan nuestros videos con sus amigos. Y el que no está suscriptores y el que no está suscriptor, pues ahí que se suscriban. Ahí va, ahí va. Que siempre los apoyan. Nosotros aquí, nosotros aquí, nosotros aquí vamos rumbo, no sabemos, pero ahí vamos. Aquí vamos. Estrellita no deja a sus mascotas, siempre andan ahí. Es que él es el negro oscuro. Negro oscuro. Este es el amigo fiel que nunca lo trae. Sí, nunca. Siempre anda con uno ahí. Y desde María Elena, miren, como ella es chelita. Dice que el mejor amigo de uno, dice. Sí. Y que es el, siempre anda con uno. Siempre anda con uno. Hay veces que los venimos para el río a lavar, se vienen. Dice que con usted duerme, dice. Ah, no, tampoco. No, el que duerme es el gato amarillo con ella. Ah, el mincho, ese sí. En la orilla de la cama, ahí queda. Mira, aquí hay un montón de árboles. Ese es de cereza. Bueno, pues mi gente, no se van a perder los videos porque ahí les vamos a ir mostrando. Porque aquí no sabemos para dónde vamos, pero ahí vamos. Pues sí, ahí no pierdan el video porque van a decir, esta gente, ¿para dónde van? Ahí van a descubrir para dónde vamos, dijo. Vamos para nosotros. ¿Para dónde vamos? Joyas. A la joya. A tres joyas, ¿de qué van? Mire, ve. No, a las joyas. Es que este es camino de joyas, toda la gente que va a dejar como animales. ¿A qué pasa? Aquí va a estrellita, entonces ella va también ahí va a dejarla, vamos a ir. Continuamos caminando. Continuamos aquí, seguimos. Como ya dije que vamos para tres joyas y vamos. Para las joyas. Joyas. No, hombre, creo que está igualita la figura, Mirelén. Piñe. Miren el tremendo palo. chiquito hasta las orejas las orejas las orejas de estrellita las de ella como es chismosa esa se pone las orejas de maria elena de elefantes las orejas de maria elena de elefantes hoy se quedaron los hombres mostrándoles ha empezado un poquito pero así vamos así es estaremos mostrando el camino de piedra piña 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 es que es piña yo le heche a un baladito así como que es cuyuya ajá chiquita ajá para hacer atol ajá es bueno 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 hay que en los comentarios ajá los suscriptores a ver quién ha probado la muta la muta, muta, muta pues no es la muta yo una vez la probé pero que la hicieron con huevo ajá y también la cuyuya cuando la hacen en curtido ajá con chile y todo eso es bien bueno es bueno si yo las ha hecho estas así borradas ajá son buenas son buenas son buenas son buenas así con huevo así picado ajá ajá le ganó la figura ahí adelante va si y bien pañado fíjese y nosotros ajá a mí nos ha tratado ya la mueva lo poniendo por lado el sopa y buscándolo por acá por mí lo dice porque llevo un negro y yo he 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 ¿Ya llevas aquí a Filulay? ¿Ya llevas aquí a Filulay ya? Claro, yo creo que estrellita pasó bañando. Ella pasó miéndose. Este jocote solo se mira, se puede comer, para el hoyo de unos bichos. Ya casi llegamos, llegamos a la soledad. Espero que aquí no hay tantas casas. Sola estoy, sola estoy, que sola va a estar. Ahí va modelando a niña Evelyn, María Elena. ¿Modelos de calidad? Sí. Las fioras de María Elena son negras de abajo. Chile. ¿No seas soleño? Ah, pues, claro. Es que no, como vos lo utilizas pantalones. André, es que es así, es que vamos a hacer eso. Camino y camino, nunca llegamos. Nunca pasamos. Pues sí, porque se queda atrás por María Elena. Atrás se queda María Elena. ¿Qué? No, amigo, aquí bueno. Hoy se ha puesto un chor, un chor azul Bobby. Sí. Sí. ¿Y ella es así? ¿Y ella es así? ¿Y ella es así? ¿El tiempo que le ha dicho es así? Es la jocotera. Es la jocotera. ¿Qué jocotera? ¿Qué jocotera? ¿Qué jocotera querés? Jocotera. ¿Qué jocotera? La conserva. Nosotros seguimos caminando. ¿Dónde vamos? Pero aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos.